Me siento invencible, el enemigo tiene que correr Lo siento imposible, con la fuerza de Dios me pueda vencer Ando con mi espada, angelia a mi espalda Sin miedo a nada, ellos no van a poder Me siento invencible, el enemigo tiene que correr Lo siento imposible, con la fuerza de Dios me pueda vencer Ando con mi espada, angelia a mi espalda Sin miedo a nada, ellos no van a poder Me siento invencible, siempre confiando en aquel que me cuida En cada salida pido a mi Dios que me libre de alguna caída No tengo temor, en valle de sombra de muerte aprieto mi espada La tengo desembainada con ángeles fuertes que guardan mi espalda Dios me bendice, aunque por celos quieran criticarme Se ríen si ven que resbalo buscando la forma pa' desenfocarme Nadie podrá detenerme, Cristo me puso y con él sigo firme Sé que Satan buscará confundirme, hoy le confieso no voy a rendirme Que corran porque vine diferente, sin deshonra mi armadura es resistente No van a poder, yo voy a vencer Procigo hacia la meta sin retroceder Que corran porque vine diferente, sin deshonra mi armadura es resistente No van a poder, yo voy a vencer Procigo hacia la meta sin retroceder Me siento invencible, el enemigo tiene que correr Lo siento imposible, yo con la fuerza de Dios me pueda vencer Ando con mi espada, ángeles a mi espalda Sin miedo a nada, ellos no van a poder Me siento invencible, el enemigo tiene que correr Lo siento imposible, yo con la fuerza de Dios me pueda vencer Ando con mi espada, ángeles a mi espalda Sin miedo a nada, ellos no van a poder El mundo te vende un amor, pero el amor que te da es pasajero Si notas que vivo confiado es porque Dios es mi amor verdadero Sin afán no me desespero, él siempre cumple sin mucho espero Vivo por ese cordero que por mi pecado murió en el madero Lo que yo soy es por él, lo que yo tengo es por él Siempre dependo de él, voy a seguir siéndole fiel Me dará lo que me ha prometido, en el momento más indicado Así como Pedro es caído y con su perdón me ha levantado La meta es llegar a la eternidad, sin miedo aunque venga la adversidad Vivir por la fe en integridad, seguir proclamando toda verdad Yo correré, hasta llegar yo no desmayaré Del nuevo hombre me revetiré, la gloria del Padre en el cielo veré Me siento invencible, el enemigo tiene que correr Lo siento imposible, con la fuerza de Dios me pueda vencer Ando con mi espada, ángeles a mi espalda Sin miedo a nada, ellos no van a poder Me siento invencible, el enemigo tiene que correr Lo siento imposible, con la fuerza de Dios me pueda vencer Ando con mi espada, ángeles a mi espalda Sin miedo a nada, ellos no van a poder Yeah, 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 sí señor Te doy gracias porque En ti encontré El amor verdadero Y si tú estás conmigo ¿Quién contra mí? Wilmer Romero Ultra Beat Otra vez